Están ellos, los hermanos Daniel y Enrique. Gracias por la invitación, gracias Norita, gracias Nico, gracias a la producción también. Es un motivo de mucha alegría estar aquí mi hermano y yo, Enrique. ¿Cómo estás, Jique? Súper bien, encantadísimo. Claro que sí, encantadísimo, Norita. ¿Cómo estamos también a nuestro presentador? Gracias, América. Y una vez más estamos juntos después de un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo tuvieron que separar. Sí, le perdoné después de mucho tiempo. ¡Ah, se pelearon! ¡Ah, se pelearon! Pero estamos con cosas nuevas, estamos con un tema acústico, estamos con otra canción que es una canción propia, ¿verdad? Arreglos Nuestros. Y bueno, presentando de vuelta aquí en Paraguay, esperando el cariño, los afectos de toda la vida, los llevamos en el corazón. Por supuesto, al hermano país de Brasil y a otras partes del mundo. Nos estábamos aporando recién contigo, Norita, porque mira, tenemos tantos programas que hicimos juntos, ¿verdad? Cuéntenle las anécdotas, por favor. Una vez que yo le escenario dijiste. Estábamos en la expo, yo estaba como conductora de un evento. Ellos estaban por entrar, preparando todo el equipo. Se cae el enfermar. Por las chicas que se fueron todas encima. ¡Ah! ¡Inolvidable! El público echó el público. En realidad, inolvidable. No, en serio, las chicas mueren con Daniel y Enrique. Era justamente en aquella época, año 1900 tanto, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Donde empezábamos con la canción, tú eres la única, fue primero, después Mi Único Amor. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Tú eres la única. Mi único amor. Ah. No sé cómo empezar. Ese es Mi Único Amor. Tú eres la única y ya un poquito más. La soledad me quema, lo siento. Es que usted tiene que estar juntos. Chicos. Hasta ahora sigue sonando esa canción. Sigue sonando. No, ustedes tienen que estar juntos. Juntos son dinamita. Gracias, gracias. Y se acuerdan en ese programa donde llegábamos una hora antes o antes incluso y empezaban a servirle bebidas espirituosas porque era de noche. Conducía la Argentina. Una Argentina, el programa. Bueno, y bebidas espirituosas. Yo estaba haciendo producción general. Por supuesto, mis amigos se van para cantar. El nombre, ¿sabes? Vive la diferencia. Vive la diferencia. Un programa argentino con muchísimo éxito con Andrea Frigerio. Me encantó compartir. ¿Puedo contar algo? Por favor, contar. Hicimos trampa. ¿Por qué? Y porque ahí el productor ya nos puso ahí abajo la respuesta. ¿En serio? Ahora me entero. Después de 27 años, ¿sí? Porque ese era el concurso entre mujeres versus los hombres. ¿Por eso ustedes ganaron? Ganamos por eso. Espera, pero vamos a contar la anécdota. Indulfo Barrio nos dio otra. Ahí abajo estaba la... Indulfo Barrio. Bueno, ¿y qué pasó con ustedes? Estaban demasiado entonados ya en el programa. No, pero lo que pasa es que estaban sirviendo champán, todo lo demás. Bueno, listo. Claro. Yo creo que muchas veces cuando... Eso debería ocurrir también en algunos programas, ¿verdad? No es cierto. De noche generalmente se hace en los programas que necesitaban. Para que los invitados estén desinhibidos. Sí. Por favor, atájenle a Dani. Yo no me hago responsable. Él ya no hace falta. A ver. Che, ya están hablando. La ayuda aquí que se cayó. Atrás. Ahora le voy a encontrar. Ahí está. Ahí está. Algo que te cuelga, decía. Eso es lo bueno. Háblen un ratito, ahí ya le voy a poner. Lo que quiero hacer es de repente animarme así tipo Nico a usar esa gorra que es capo. Claro. Este ya te da una actitud navideña en este caso. Totalmente. El espíritu tiene que ser ese. La actitud positiva, las ganas de ir adelante, ya basta de plagueos, ya es suficiente. Creo que hay cosas listas para contar. Papá me agarró y me dice, Quique, vos sabés que hace mucho tiempo que te quería hablar, me dice, de hace 10 años que estás cantando, solo hora de que empiezas a hacer algo con tu hermano otra vez de vuelta. Vos sabés que son dinamita. Papá me dijo eso y yo justamente le dije, sí, no hay problema, papá. Dos canciones nomás lo que voy a hacer con Dani y después no voy a hacer más otra cosa. Para realizar el sueño del viejo. Son dos canciones que traemos acá hoy. Hablando de eso, justamente tenemos un videoclip que es el que están lanzando. Cuéntenme ustedes de qué se trata, cuál es. Bueno, este es un tema inédito, un tema de mi hermano, de los arreglos. Y Dani Blaires. Y Dani Blaires también. Entonces, bueno, un tema inédito. Lo hicimos con todo el cariño del mundo, por supuesto, juntándonos de vuelta después de muchos años, Quique. Y mucha emoción, mucha emoción, mucha expectativa también, por supuesto, lanzando este nuevo material. Ya está en las plataformas digitales, o sea que la gente quiere escuchar y ya puede bajar también. No he podido olvidarte, es una canción inédita, una canción que lo hicimos juntos. Te das cuenta que había todo el fogón, que estábamos así, hacía un frío. Nos moríamos de frío, te cuento. Sí, tipo peña lo hicimos. ¿Podemos escuchar? ¿El audio? Vamos a escuchar un fragmento y vamos a ver el video. Muy bien. De No he podido olvidarte. Y pensar que confiaba, y en un segundo me abandonas, todo mi mundo iba contigo, ¿qué hago ahora? No he podido olvidarte. No he podido olvidarte, que llevo entrada aquí en mi vida, y aunque me duelan las heridas que has dejado, tu recuerdo no se va. No he podido olvidarte, nuestra promesa era eterna. Fuimos dos almas divididas y al final, ahora me duele más y más. No he podido olvidarte. ¿A quién quiere? Espera un poco. ¿En qué se inspiró esta canción? Mira, ¿quién no ha tenido un desamor, verdad? Obviamente uno piensa que el compositor lo hace pensando de que algún momento dado le pasó en la vida. No, generalmente ocurre donde un amigo está pasando eso, o una amiga. O sea, entonces uno hace la composición que corresponde, ¿verdad? Esta pregunta le hago a todos los artistas. El desamor es que ya más que el amor. Y la verdad que... Para escribir canciones. El desamor vende más, siempre. O sea, las músicas que transmiten así tristeza, que venden muchísimo más. Bueno, básicamente es el sentimiento del ser humano, ¿verdad? Obviamente todos nos equivocamos y en base a eso salen estas canciones, ¿verdad? O de repente una canción que habla así tipo de agresión, un tema que escuché particularmente se me quedó en la mente. Y dije, Dios mío, ¿cómo puede alguien haber compuesto una canción como esta rata de dos patas? Está horrible, ¿entendés? Pero la gente lo canta en los carabocas. Y todo, ¿verdad? Y vos decís, wow. Claro, ¿entendés? Y esta canción fue hecha de esa forma, ¿verdad? Lo que hicimos hacer justamente para, vamos a decirle, unir un poquito más lo que son los hermanos, ¿verdad? En este caso. Entonces quisimos hacerlo de esa forma. Y salió, no he podido olvidarte. Ahora estamos planeando hacer una fusión con un productor, con un empresario brasilero que está por venir a Paraguay. Entonces hacer una fusión de música sertaneja con el grupo que ellos ya tienen establecido allá en el Brasil. Ya que mi hermano y yo tenemos años de estar allá, como 15 años aproximadamente. Entonces vamos a hacer una fusión entre español y portugués. Sí. Vamos a... ¿Y dónde se llama? Pero no le llevamos a tu peluquero, por favor. ¡Ay, no! ¡No! Pero estaba en moda aquí que eso... Mira, mira lo raro, mira. Antes yo usaba más el pelo rojito. Y ahora estoy usando un poquito más largo. Y Dani ahora se pela. En la época me dije, el cabello por acá es largo, los aros, o sea, todo un poco. Hay que... ¿El video dónde se hizo? En su casa. En la casa de Dani. Esto se hizo aquí en Paraguay. Lo hicimos ahora. ¿En el fantástico? ¿Cómo les llevó? O sea, ¿cuánto tiempo les lleva componer la canción? ¿Y cuánto tiempo les llevó realizar después el video? Prácticamente fueron tres meses. Tres meses porque, obviamente, uno prepara primero la preproducción. En este caso, por ejemplo, obviamente, el autor lo hace, hace la canción. Después viene la musicalización. Lo hicimos en el estudio José Velázquez, un amigo nuestro, alias Chupex, que la gente le conoce más. Estudio Parísí. Sí, así mismo. Y después de aquello, bueno, le presentamos la canción a otro productor audiovisual y que lo hicimos así. Es casero. Es lo que la gente más está consumiendo hoy día. Sí, es lo que se vende. Sale muy bien. O sea, se ve con muy buena calidad. O sea, es un muy lindo video. Y sobre todo, acompaña, creo, la imagen a lo que se está cantando, de lo que está hablando un poco la canción. Lo admite bastante bien. La interpretación. ¿No sabes lo que era la historia de ese fogón? Dios mío. ¿Te prendió fácil o fue todo? No. Viste que siempre hay una historia de que cuatro horas prendiendo el video. Dani, trago aceite de cocina. Ay, no. Yo le traje un ventilador que puse de costado y le dije, hermano, deja de sudar ahí porque no lo vas a poder prender. O sea, nunca va a encender de esa manera. Yo ahí, uff. Y él es un poquito así, digamos, testarudo. Y me relajé la maca y dije, ya me voy a llamar. Pero se extrañaron cuando estuvieron separados. Pero la verdad, muchísimo. Esta canción yo creo que significa mucho para nosotros. Yo lo extrañé mucho a mi hermano y lo vi cantar a él en varias ocasiones solo, en varios programas de televisión. Y la verdad, tuve una añoranza muy grande. Estuve en los barcos por la vida, por Europa, Asia, Medio Oriente, por un par de lugares en el mundo. Y bueno, lo extrañé muchísimo a mi hermano, la verdad. Y al público nacional sobre todo. Sí, eso es lo más importante. La gente que nos aprecia bastante. Y se acuerda todavía de muchas cosas que hemos hecho ahora, obviamente, tanto en televisión como en vivo. Esperemos que recuerden las cosas buenas. Sí, sí, sí. Es tipo acá las adnecas. A veces me pongo muy melancólico. Porque la gente, por ejemplo, que me sigue en redes sociales hace, a ver, desde el 2008 fue la última vez que nosotros habíamos cantado juntos. Yo me dediqué un poquito más a las fiestas de 15 años. Me dedico a las fiestas de 15 años y bodas. Tengo historias, pero de todo un poco. Ya he de tener casi mil, mil quinientas bodas hechas en todo ese tiempo. Entonces, y también entre 15 años. Y obviamente ahí en algunos momentos dados también me encontraba con mi hermano. Él obviamente cantaba aparte, cantábamos aparte, todo. Y bueno, seguíamos nuestras carreras profesionalmente hablando así de esa forma. Pero América hace estas cosas. ¿Quieres escuchar algo en vivo enseguida? Sí, América hace estas cosas. Junta de vuelta a los hermanos Daniel y Enrique. Y vamos a hacer una pequeña peña. ¿Acá podemos? Por favor. Viernes, viernes. Es una canción que después justamente lo vamos a hacer también de una forma, vamos a decir, la parte audiovisual. Pero ya lo terminamos ayer. Ok. Es una canción en vivo, lo vamos a hacer. Dice así. Dice. Si me miraste alguna vez, si descubriste resbalar, alguna lágrima furtiva fue por ti. Si no te quise contestar, si mi mirada se perdió, fue porque sabes que el motivo fuiste tú. El coro dice. Si tú supieras cuánto te quiero, comprenderías por qué quise morir cuando dijiste adiós. Si tú supieras cómo lloré. Qué grande, Norita. Ahora quién se quedó callada. Dice, ahí está. Ellos son de mi época. ¿Por qué? Yo creo que somos iguales. La canción es atemporal, Norita Rodríguez. La canción no tiene tiempo. Pero escucharlos juntos. Tuvimos cuántos eventos juntos. Muchísimos eventos juntos. Eventos de Miss Paraguay. ¿Recordás, Norita, cuando fuimos de jurado? Y que estén de vuelta juntos para mí es muy emocionante. Totalmente. Porque realmente las voces. Aneedotas en aviones, sí. Hay muchas aneedotas. Y como lo tienes que hacer, imagino. Quiero decir algo. Ya está emocionada. Algo. Yo creo que los muchachos, todo bien, viendo a Norita Rodríguez, bueno, en vivo, en directo. Un piloto, no voy a decir el nombre, aviador, toma el avión que nos lleva a Concepción. Entonces, enloquece cuando vea Norita Rodríguez. Empieza a hacer unas piruetas ahí en el aire. Este hombre está totalmente loco, va a matarnos a todos. Y Norita ahí espléndida, por supuesto, con el cabello de este lado, del otro, fabuloso. Y estamos totalmente locos. Pasa que a mí me encantan los aviones. A mí me encanta. Además, estudié para ser piloto de avión y de helicóptero. Me encanta. De helicópteros, de más que de avión. Entonces, siempre entro a la cabina, pregunto todo. Y dice, perdón. Entré a la cabina, pregunté. Entonces, dijo, ah, voy a mostrar mi destreza porque ella entiende. Yo creo que ahí se alteró un poco nuestro piloto, che. Y va, no, si empezamos a decir la mañana se nos va porque es la verdad que tenemos anécdotas de todo. No, vamos a cantar. Hoy es viernes, hoy es viernes. Vamos a cantar. Te parece que hacemos un tema en portugués, Quique. Yo siempre dije, ¿por qué? ¿Te acuerdas de los románticos? ¿Te acuerdas de cómo bailaban todas las lindas? En más alto, apretaditos. A lo mejor los chicos, obviamente, ya no conocen esa parte. Las Kermés, por ejemplo. Ustedes ya no conocen. Pero yo me digo a los San Juan, me están discriminando. No, San Juan es tan discriminando. San Juan es diferente a la Kermés. A los chicos. Y la Kermés, ¿qué? Y la Kermés era de los colegios tradicionales acá de Asunción, ¿entendés? Entonces, generalmente cuando eso ocurría, había la onda lenta y también la onda un poco, bueno. La pachanga. Claro, cuando vos tenías la amiguita que le querías imitar en la parte lenta, obviamente ya siempre. Quería apretarte y iba a la parte lenta. Yo sé que alguna persona de mi edad sabe en esa parte, ¿verdad? Y los románticos nosotros cantábamos. Sol mayor, sol, 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 sol. A ver, ya que esto también va para la Argentina, ¿verdad? Vamos a dedicarme a ello, claro. Dice. En aquel cajón está tu foto Llenándose de tierra Hace tanto que no la veo Como a vos Como a vos Te acordás Que tiempos aquellos Que tiempos aquellos Es cuando todo era un buen motivo Para decir Te quiero Vamos al coro a la vez Dice Pero yo aún Pero yo aún Sigo cantando Escucha Y lo voy Y lo voy A seguir Haciendo Una lección Me dio La vida Tienes que hacer Lo que el corazón Diga Que va Daniel y Enrique Y de la emoción No es por eso Vinieron a lanzar su nuevo tema Pero al final Le hicimos cantar De otra cosa Pero bueno Estamos realmente muy Muy emocionados Norita por estar aquí En tu programa Y por supuesto con Nico también Gente de producción Nos ha recibido Como si fuera Que realmente Siempre estuvimos aquí Que son unas estrellas Estrellas nacionales Así que muchas gracias Por el cariño y la atención ¿Dónde podemos escuchar el tema? En todas las plataformas No he podido olvidarte Vas a encontrar En todas las plataformas En YouTube Ya está Ya directamente La gente puede acceder Daniel y Enrique 2020 Ya está comenzando a pasar Por radio también El pionero pasó ayer El tema ¿Redes sociales? ¿Debo tener Daniel? ¿Redes sociales? Sí Daniel y Flores El original ¿Verdad? El otro No, no El otro ya quedó Por ahí Lani y Flores oficial Este me encuentran El paralelo ¿Qué tal? No Para mí que vos sos mía El es el paralelo No, yo no puedo contar nada Porque él salía con mi amiga Así que Ah bueno, ahí estamos A mí me pueden encontrar Como Arroba Enrique Diflores En el Instagram Enrique Diflores Me encontrás también En el Facebook Y Arroba Kike Diflores En Twitter Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Buen fin de semana Muchas gracias Buen fin de semana Felices fiestas Gracias Paraguay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video